Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de Biología para segundo de bachillerato. Como ya sabéis en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de Biología como de otras materias de segundo y puede venir bien para que preparéis vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie dedicada a los biocatalizadores, ese grupo de biomoléculas orgánicas que tienen en común el hecho de catalizar reacciones químicas. Hoy vamos a continuar con las enzimas, en concreto vamos a ver los mecanismos con los que cuenta la célula para regular la actividad enzimática. Vamos a en el primer vídeo de las enzimas ya comentamos que una de sus propiedades era la de que su actividad estaba regulada dentro de la célula y es que existen una serie de factores que pueden condicionar la velocidad de actuación de la enzima o incluso pueden llegar a detenerla en función de las necesidades de la célula. ¿Cuáles son los factores que afectan a la actividad enzimática? Aunque realmente son más, como la concentración de sustrato, la compartimentación dentro de la célula, etcétera, los más significativos serían los siguientes. El pH, la temperatura, la presencia de cofactores, la transformación química, los inhibidores y el alosterismo. Vamos a comenzar con el pH. Como ya supongo que sabréis, las cadenas laterales de los aminoácidos presentan grupos funcionales y estos grupos pueden estar protonados o desprotonados en función del pH del medio y esto va a hacer que puedan adquirir cierta carga eléctrica y estas cargas eléctricas que van a tener pueden influir en la estructura de la proteína. De manera que si alteramos ese estado protonado o desprotonado de ese grupo funcional y las uniones que mantenían la estructura pueden debilitarse. Por tanto, las variaciones de pH van a afectar a la actividad enzimática, llegando incluso a desnaturalizar las enzimas. De manera que vamos a tener que las enzimas presentan un pH óptimo en el cual trabajan a mayor rendimiento y fluctuaciones por encima o por debajo de ese pH van a alterar a la velocidad de la enzima y la van a ralentizar debido precisamente a que su estructura terciaria se está debilitando. De hecho, por fuera del rango de tolerancia de pH de la enzima, ésta se puede desnaturalizar de forma irreversible. La mayoría de enzimas tienen su pH óptimo en torno al pH neutro, de 7. Sin embargo, hay enzimas que trabajan mejor a pH ácidos, como la prepsina del jugo gástrico, y otras trabajan mejor a pH básicos, como la tripsina. Pasemos a ver ahora la temperatura. Este factor también afecta a la estabilidad de la estructura terciaria y, por tanto, va a afectar a la funcionalidad de las enzimas. Al igual que pasaba con el pH, cada enzima va a tener una temperatura óptima a la cual su rendimiento es mayor. Y variaciones por encima o por debajo de esta temperatura van a hacer que la estructura se debilite y van a hacer que la enzima trabaje más despacio. Las temperaturas bajas van a hacer que la enzima se detenga y deje de actuar, mientras que las temperaturas altas pueden llegar a desnaturalizar la enzima. De hecho, se dice que son termolábiles. La mayoría suelen desnaturalizarse a temperaturas superiores a 50 o 60 grados centígrados, aunque se sabe que hay enzimas en bacterias termoacidófilas capaces de soportar temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. La temperatura óptima de las enzimas humanas está en torno a los 37 grados. En cuanto a los cofactores, os recuerdo que eran aquellos elementos estructurales que se unían a la apoenzima de una o loenzima y que ayudaban a potenciar su centro catalítico. Estos cofactores podían ser elementos o bien moléculas que se unían de forma covalente o de forma débil. Su presencia va a condicionar también la actividad de las enzimas. En cuanto a las transformaciones químicas, hay que decir que algunas enzimas, por motivos de seguridad, se sintetizan de forma inactiva, como sucede con el pepsinógeno del jugo gástrico, que degrada las proteínas. Y una vez sintetizado, esta enzima va a sufrir un cambio químico que la va a activar. Por tanto, el pepsinógeno se va a transformar en pepsina, que ya es la forma activa de la enzima. Cuando la enzima está inactiva, se llama proenzima. La inhibición consiste en la disminución de la velocidad de reacción de una enzima o incluso su inactivación total mediante la unión con una molécula llamada inhibidor. Esta unión puede ser de varios tipos. Si es reversible, la unión de la enzima con su inhibidor no es permanente y cuando éste se separa, la enzima puede volver a actuar normalmente. Esta unión puede ser de tipo competitivo si el inhibidor tiene una forma parecida al sustrato y compite por éste por entrar en el centro activo. De manera que si entra él, no puede entrar el sustrato y por tanto la enzima no cataliza la reacción. La inhibición también puede ser no competitiva si el inhibidor se une a una región distinta de la enzima diferente al centro activo que se llama centro regulador y una vez que se une, impide que el sustrato se pueda unir a su centro activo. En el caso de la inhibición a competitiva, el inhibidor se va a unir a la enzima cuando está unida ya al sustrato formando el complejo enzima-sustrato y va a impedir que se sintetice el producto. Finalmente tenemos la unión de tipo irreversible, en la que el inhibidor una vez que se une a la enzima la va a inactivar de forma permanente. En este caso, a estos inhibidores también se les llama venenos y un ejemplo sería el cianuro, que es capaz de unirse a la enzima citocromo oxidasa que aparece en la cadena de transporte de electrones, que desempeña un papel fundamental en la respiración celular. Este veneno se va a unir al citocromo y va a impedir que ocurra esta fase de la respiración. Y finalmente tenemos el fenómeno del alocterismo, que ocurre con un determinado grupo de enzimas que se llaman enzimas aloctéricas. Estas enzimas se caracterizan porque su curva de actuación no sirve la curva de Michaelis-Menten, sino que tiene una forma sismoidea. Y esto se debe a que presentan dos formas o dos tipos de estructuras totalmente estables, y una de ellas es más activa que la otra. De manera que el que se encuentre en una forma u otra va a depender de la unión de una molécula externa que se llama modulador, efector o ligando, que al unirse a ella la va a activar o bien la va a inhibir, según se trate. Por norma general, los sustratos pueden actuar como activadores y los productos de la reacción podrían actuar como inhibidores. Esto es muy común en los casos de las rutas metabólicas, en las que aparecen varias enzimas trabajando de forma simultánea. Como podéis ver en el gráfico, aparecen varias reacciones catalizadas por enzimas indicadas con distintos colores. De manera que el producto de una reacción es el sustrato de la enzima de la siguiente reacción. En este ejemplo, el primer sustrato actuaría como el activador de la primera enzima, catalizaría la primera reacción y el producto sería el activador de la segunda enzima. Su producto sería el activador de la tercera enzima. Y finalmente, el producto de la última reacción se puede unir a la primera de las enzimas y en este caso, actuaría como un inhibidor. Y al detenerse la actividad de la primera enzima, se detendría toda la ruta. Y esto es todo lo que veremos de momento sobre este interesante tema de la regulación enzimática. En el siguiente vídeo de la serie continuaremos con la clasificación de las enzimas. No os lo perdáis si os ha gustado la videolección de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!